Hola que tal chicos, como estan? Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo hasta sus casitas. Hoy estamos arrancando la segunda semana de actividades y es día de rutina de activación nueva. Es la segunda rutina que vamos a realizar, así que los necesito con mucha energía, con mucho entusiasmo para realizar la actividad. Espero que hayan realizado muy bien la primera rutina, ya recibí algunas evidencias de los niños que nos enviaron, lo hicieron muy bien, también evidencias del segundo video en el cual trabajamos con las partes de nuestro cuerpo y nuestra silueta. Ayúdenme a decir manos arriba, manos abajo, manos en la cabeza, manos en la rodilla, manos en los co, manos en la espalda, manos en la anal, palma con palma y aplauso bien fuerte, 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 muy bien, aplauso fuerte para todos. ¡Dannos las palabras mágicas! Son U y u a a a ching ching, wala wala, bang bang, u y u a a ching ching, wala wala bang bang. U i u a a ching ching, wala wala, bang bang. le dije al marco que estaba loco por ti le dije al marco que estaba loco por ti entonces el marco me aconsejó a mí le dije al marco que tú no me querías más le dije al marco que yo no te gustaba más entonces el marco dijo que mi amor serás ui, a-a-a, ting-tang, wala-wala-bing-bang ui, a-a-a, ting-tang, wala-wala-bang-bang ui, a-a-a-tang, wala-wala-bang-bang no puedes escapar de un momento nada más encontraré una solución el marco sabe todo y tú mi amor serás ya sabes que te quiero mojón ui, a-a-a, ting-tang, wala-wala-bang-bang ui, a-a-a, ting-tang, wala-wala-bang-bang ui, a-a-a, ting-tang, wala-wala-bang-bang ui, a-a-a, ting-tang, wala-wala-bang-bang como decimos, de ting-tang, wala-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang- ¡Gracias!